Hola que tal a todos, como están? Yo soy Emilio Morales, como saben estamos ahorita para hablar de películas En esta ocasión voy a hablarles de una película que se llama Paper Towns El título en español es Ciudades de Papel, en esta ocasión si está más o menos traducido Y pues bueno, también es igual un chick flick que me llevaron a ver Solo que en esta ocasión no es tan chick flick, o sea vaya, si es para... está basado en un libro Es un poco romántica, este... pero... está muy bien hecha, realmente está bien hecha Yo la verdad no esperaba mucho de... de esta película debido a que... pues es una película de... Típica película... yo pensé que iba a ser la típica película gringa de adolescentes Pero... no, está... está muy bien llevada Sale esta... ¿cómo se llama? Cara de Levine Es la que va a ser la siguiente... en Chantres creo, en Chantres, en Chantres En la película de Suicide Squad Suicide Squad Este... y pues dije, ay bueno, la metieron para que le rellenara y para ver si la... le lanzaban la carrera Yo la verdad no esperaba mucho de ella, pero no es... es más o menos... es buena... es... no es excelente actriz Pero es más o menos buena actriz Dejémoslo en más o menos... más o menos buena actriz Eh... la... bueno, como les digo es... está basada en un libro Eh... como todo libro hay un personaje que los va narrando En esta ocasión es el Chavo El actor se llama... si mal no recuerdo, Nat Wolf De hecho aquí lo tengo aquí al lado En... 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 tengo aquí mis... mis apuntes al lado Este... y pues bueno... según... según recuerdo, Nat Wolf es el... es el... es el... estelar principal Que es el adolescente, el chavo Y pues bueno, él tiene... él idoliza a su vecina de enfrente que es cara de Levine Y pues bueno, toda la película se desarrolla sobre eso Eh... pues bueno El detalle es que no les quiero spoilear mucho Pero básicamente... él la idoliza, la idolatra Siempre ha estado enamorado de ella desde que se mudó a enfrente de su casa A la casa de enfrente Este... pues bueno Mmm... que más les puedo decir Eh... es... es un actor decente Realmente no se ve muy sobreactuado todo Tiene dos amigos en esa... Hay... eh... en esa película Y realmente... pues son actores... pues digo son adolescentes Pero... no están sobreactuados tampoco O sea... en general es una buena película Yo no la volvería a ver Una vez es más que suficiente Pero no porque está mala Sino... porque... tiene un poco de misterio Y... pues obviamente te lo echan a... O sea... ya... ya al... a la conclusión de la película pues Pues ya lo pierde Ya pierde ese misterio Este... pues bueno ¿Qué más? Eh... pues bueno Esta cara de Levine hace un buen papel Yo realmente como les decía No esperaba mucho de ella Dije... ay... es una modelo que se convirtió en actriz Y pues... pues va a semi-actuar Según ella actuar Pero no... en general... pues le crece Eh... ¿Qué más les puedo decir? Eh... no sé exactamente qué tan buena sea la adaptación del libro No leí el libro Por lo... hay películas en las que por ejemplo Eh... los Juegos del Hambre Divergente Cosas así O... El Señor de los Anillos O Harry Potter Leo... he leído primero el libro Y... pues... Ya de ahí ya parto Y digo... ah... esto lo cambiaron Esto no... Berreo, ¿no? Por así decirlo Hago mi... mi berrinche Y... y pues me quejo, ¿no? Sobre las películas So las... sobre las malas adaptaciones de los libros ¿No? Por ejemplo... Un ejemplo así muy rápido Es Percy Jackson Realmente la... el libro está... Es para niños Pero está muy bueno O sea... es fácil de leer Entretenido Y bueno... lo cumple Porque pues es para niños ¿No? Pero yo lo leí Y... Y las películas probablemente las han adaptado mal O sea... Y eso ha concluido que... No... no peguen muy... mucho en taquilla Aparte de que han hecho malas... Por lo mismo de que han hecho malas adaptaciones Pero bueno... Este libro de Ciudades de Papel No lo he visto... no lo he leído Entonces realmente... Mi... opinión sobre la película Eh... Yo creo que sí le faltó un poco Me imagino yo que... Había más detalles del libro que los... Que los pasaron por... por alto Y eso le faltó... Y esos... Esos detalles faltaron para redondear bien la película Eh... Yo le doy tres honguitos... De cinco... Pudiera dar... Pudiera darle tres y medio honguitos de cinco... Tal vez sí... Pero no la voy a volver a ver y no... Y... Y pues bueno... Este... No es palomera... Bueno no es palomera porque es un poquito... Tiene... Pudiera ser que es un poquito más... Está mejor actuada que una simple película palomera Entonces... Si... Si les gusta el género pues la ven Eh... Si es... Es un chick flick un poquito más elaborado Con un poco más de trama debido a que es basado en un libro No es un chick flick así tal cual Y pues bueno... Este... Realmente no puedo decir más de la película porque... No... No... No es mi área no... No... Ese género no es lo mío... Así que... Los voy a dejar con la calificación... Que es tres honguitos de cinco... Y... Hasta ahí... Jaja... Bueno... Este... Después seguimos platicando de algunas otras películas... Bueno... Nos vemos... Muchas gracias por todo...